No me pides, no me olvides de ella Sin saber hasta donde la llegué a querer Pero tú no sabes lo que estoy sintiendo Mi corazón se ha vuelto flojil de papel Ya se ha ido y no, no puedo olvidarla El pensamiento guarda lo mejor de ayer Son tantas cosas que me apretan el alma Quiero decirte que me muero por volver a la vez Si tú supieras, querido amigo, lo que me pasa hoy No me pidieras que me olvidaras de su amor Si tú supieras lo que ahora siento en mi corazón Si tú supieras, querido amigo, ahora estuvieras Si me apretan el alma, yo no puedo decirte que me muero Por volver a la vez Si tú supieras, querido amigo, lo que me pasa hoy No me pidieras que me olvidaras de su amor Si tú supieras, querido amigo, ahora estuvieras Igual que yo, por favor, no hablemos de ella Daré tristeza A mi corazón La gente que me ha visto de su lado caminar Me dice pretendiendo ver mis lágrimas Me cuentan lo dichosa que a su lado tú te ves No saben que en el fondo es al revés Que a quien usted no se entiende, no le van a ser fijar Que son las apariencias que debemos de guardar Que juzgan, que critiquen porque de su lado vas Que al fin tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya te olvidaste de mi Cuentan que ya ni te acuerdas que fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu sabor La gente que me ha visto de su lado caminar No sabe que tenemos un invito para amar Mejor pues si supieras que iban a escandalzar Que nuestro amor no tendrá a mirar Dicen que ya te olvidaste de mi Cuentan que ya ni te acuerdas que fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu sabor